Si yo singe la baba, hay babas, uve que mi si yo singe la, cha cha cha, cha cha como huele, cha cha como huele, cha cha como huele, singe la baba. Somos un equipo compuesto por mujeres, somos cinco, y por aquí pasan todos los días los actores para que los peinemos y caractericemos. El departamento está formado por cinco nalas y cinco simbas juniors, y por las nanis, que se encargan de pasárselo bien con los niños y cuidarles en todo momento. Somos el departamento técnico más grande del teatro, y somos la mayoría mujeres. Nuestro trabajo consiste en tener todo preparado y listo para que la función salga perfecta. Las funciones consisten en acomodar a los espectadores y atender las necesidades en sala. En mi equipo somos 30 personas, y bienvenidos al Teatro Lope de Vega.